Dani pasaba unas vacaciones en casa de su abuela. Tenía sed continuamente y estaba más glotón que nunca. El médico tenía un nombre para esos síntomas, diabetes tipo 1. A sus padres el diagnóstico les dejó muy preocupados. Su hijo solo tenía 8 años. En el cine incluso contaban las palomitas y se angustiaban cuando no recordaban si habían pedido el refresco light. Poco a poco fueron viendo que controlar la diabetes no era tan complicado. Incluso Dani quiso aprender a ponerse la insulina él solo. Y no lo hacía nada mal. Controlando sus niveles de glucosa antes y después de comer, sabía si podía darse un capricho. Hoy tiene 18 años. Controla lo que come, sus niveles de glucosa y disfruta cada día practicando artes marciales. Sin saberlo, Dani ha aprendido a convivir con la diabetes. ¡Gracias!